lo que quiero hacer hoy es un experimento el cual va a ser de que este es un calibre 25 y el experimento es que se podría matar a alguien con uno de esos rifles con un disparo a la cabeza y la distancia va a ser de 50 metros entonces va a ser algo como podría un rifle de aire matarte a 50 metros claro pues por falta de voluntarios o alguna cosa mejor para dispararle lo que voy a usar son cocos me parece que para esto por lo menos tiene la resistencia de una costilla y si le pega esto y pasa la primera capa del coco y dependiendo del daño que le haga atrás se consideraría letal ¿qué es algo letal? para este ejemplo algo letal no es algo que te mata todo el tiempo algo letal es algo que tiene la posibilidad de matarte aunque lo puedas sobrevivir entonces vamos a ver lo que tan letales pueden llegar a ser estos rifles entonces voy a poner los cocos a 50 metros y le vamos a disparar el primer diablo que le vamos a disparar es el de otra cosa me dijeron que se decía diabolo diabolo en vez de diablo como demonio pues ahora va a decir diabolo el diabolo que vamos a usar es de este de JSB exact y si este no lo pasa vamos a usar los barracudas de H&N pues esos son los dos que vamos a usar vamos a ver lo que pasa ya tengo ya el coco está aproximadamente a 50 metros vamos a empezar con los de JSB y este creo que la potencia de este no es tan fuerte la potencia es nada más de 35 libras de fuerza comparándolo con un 22 LR estándar tienen como 105 libras de fuerza este tiene como 3 veces más de 3 veces menos de fuerza pero vamos a ver si es suficiente para penetrar el coco a 50 metros ahi esta este vi que le salio agua pero probablemente lo paso aqui esta el primer coco como pueden ver ahi esta la entrada de el diablo pero no tuvo suficiente energía para para penetrar los dos lados entonces seria interesante ver lo que le paso adentro dejenme buscar rocas y lo voy a abrir y despues se los muestro vamos a pasar al segundo coco ok amigos este ya tengo el segundo coco esta ya a 50 metros y ahora vamos a usar los diabolos de H&N barracuda a ver que tal lo hace este es un poquito mas pesado son como 7 granos mas pesados vamos a ver si eso le ayuda a penetrar mejor ah no le pego bien le pegue un poquito arriba dejenme tomar el segundo disparo a ver si eso lo hace mejor ahi esta pues ya vimos depende del centro y parece que este tambien penetro la primera capa este dejenme aca ir este mostrarle donde estaba y asi esta este es el segundo coco como pueden ver esta goteando vamos a ver cual fue el daño ahi este fue un poquito ah diferente dejenme enseñarles este aca esta el primer disparo parece que le pegue aca y le saco todo esto y aqui hay otro hoyo y estoy pensando de que este hoyo es de salida porque el diablo entro aca ahi y puede hacer que haya salido por aca pero ya tenia el aca la 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 el cascaron ya lo tenia roto entonces este salio un poquito confuso el el resultado este bueno de todas formas este fue el primer disparo y este fue el segundo el segundo disparo y este si se penetro de un solo no tuvo ningun problema en penetrarlo ah veamos voy a abrir los cocos y veamos lo que paso por dentro ok este aca ya tengo los dos cocos abiertos el primero con el jsb tuvo que pasar todo esto y lo hizo pero no no salio y este pues se quedo adentro y pues esto se supone que es un buen representativo por lo menos de una costilla y pues el corazon esta en medio no y en una persona normal el corazon se encuentra a 10 cm despues de pasar la placa de aca del pecho esta a 10 cm o para que algo sea letal lo unico que necesita es poder romper algo casi igual de fuerte que la placa de aca del pecho y penetrar 10 cm pues estos cocos por dentro son como de 20 cm lo que pudiera ser de que si los diabolos pasaron hasta el fondo pues en el cráneo es diferente porque el cráneo el cerebro esta inmediatamente despues y se supone que un coco es casi igual de fuerte que el cráneo pues dejenme mostrarles aca este es el primero este asi quedo el jsb dejenme ver aca para que lo veamos bien este ahi esta la parte de atras y penetro y este es los de los barracudas quedo asi dejenme ver si se mira mejor con el aca esta asi estan los dos pedazos pues que conclusión podemos sacar de este experimento ahm pues este rifle de aire el benjamin murauder calibre 25 y ahorita no esta modificado por poder porque esta dando como 35 libras de fuerza a 50 metros es potencialmente letal ahm por ejemplo si te pegan en la cabeza con uno de estos ahm potencialmente te puede matar ahm ah 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 ah